Bueno, confirmado, la transmisión la vamos a sacar por la SIU Ya estábamos conectados anteriormente, entonces que vamos a hacer Le damos un Enter, estamos dentro y le vamos a dar agregar LTE Yo ya tengo el script hecho, yo se lo comparto Le vamos a agregar LTE Me falló porque hay una transacción iniciada Entonces no puedo continuar el proceso Tengo que finalizar esa transacción En Transaction ASDF Regularmente hay compañeros que dejan eso activado y se les olvida Y si hay una transacción activada, solo podemos hacer una transacción por proceso Entonces ahora sí, ahora sí nos dio exitosa la operación Y va a continuar la carga Estamos agregando LTE Vamos a agregar las VLAN 555 y las 554 Con el Bridge 3 y el Bridge 2 Con la interfaz 6 Que no estaba en uso Y dice que es una VLAN taggeada Sí, para poderla pasar por el puerto troncal Y ahí estamos ya listo Le hace un commit ASDF Y ahí estamos listos Ya están creadas Si le damos un Previous Vamos a revisar los puertos Y vamos a ver que las VLANs sí fueron creadas exitosamente Ahora lo que vamos a hacer es crear la IDB Para la GSM Ahorita lo vamos a hacer en lo que revisa esto Y nos... Ah bueno, yo creo que ya terminamos Ok, no veo las VLAN todavía Seguro hay que darle un momento Porque no veo las VLAN 555 Ni las VLAN 555 Ah bueno Aquí no va a aparecer Porque no ha perdido MAC Por eso no aparece Pero Acá sí podemos ver que ya están taggeadas Y están creadas VLAN 554 y VLAN 555 No aparecen en el Bridge Porque no están No ha perdido MAC Y no está conectado el cable todavía Es por esa razón Porque me falta cargar la DUS Llevo una DUS en ese sitio Ok, aquí estamos listos Vamos a la DAUG Hay que ponerle el modo mantenimiento Full maintenance mode Aquí si nosotros vemos físicamente la tarjeta Se nos va a poner con el LED encendido azul No desconectamos Vamos a reutilizar la misma IDB Le damos Create Y le damos Current Actual IDB Está en una 6601 Se queda igual ¿Qué vamos a hacer? Modificación del tipo de RRU La frecuencia es la misma V31800 Aquí vamos a poner radio 12 Entonces acá va a quedarse Solo tenemos dos sectores Pero el crear los tres No va a ser ninguna variación de Mismatch Porque no hay problema Pero mejor lo quitamos Es cierto Entonces acá vamos a poner dos sectores Mejor evitarnos problemas 12 en Mix Mode Porque va en Mix Mode con la LTE Le damos OK Le damos OK Y le damos OK Le damos All Parameter Le damos OK aquí Le decimos que Yes No coinciden Estamos de acuerdo Acá venimos en la flechita de arriba Y lo pasamos para acá Listo Ya aparecen ¿Qué más? La de UG me va a quedar en la parte de abajo Entonces voy aquí Y le pongo estos dos ¿Qué más? La sincronía va a ser por GPS Entonces me doy GPS Parameter Y le doy Yes Si estás contra una Baseband Le das Definir Y te vas al Node Group Acá Y aquí vas a poner el NGS Basic Y vas a elegir ¿Qué probabilidad va a ser? ¿Dos o tres? Porque son tres tecnologías Las que estamos trabajando LTE Sincronía 1 WCDMA Puede ser el 2 Y GCMA el 3 Lo pones en 3 Y Pasas Lo pasas de De candidato A definido Los sectores Si vas con sincronía En el radio ¿Verdad? Usando radio mucho Mayores a los 12 No los vamos a usar De OK Luego venimos Acá ponemos Node Parameter Aquí podemos poner el ID del sitio 519 Acá le ponemos El nombre Y si llevas un External Nodo Lo agregamos acá En este caso La DUS Va a quedar aquí Entonces le vamos a agregar Un External Nodo Que va en el B Y le ponemos OK ¿Qué más? La transmisión Revisar Que esté por Siu Stand Alone Y aquí le ponemos Short Halt Porque son cables cortos Entonces Lo dejamos así Luego Acá estamos ya Y listos No vamos a configurar Alarmas externas Porque ya están listas Estamos reutilizando La IDB Y ahora venimos La podemos guardar O De una vez La cargamos Nos conectamos Nos conectamos La tarjeta Ya está en modo mantenimiento Entonces le damos aquí Install Y la instalamos Ahorita no tengo nada conectado De radios OK Está bien Le damos Yes Nada más Y eso se demora unos 5 minutos Aproximadamente Entonces Solo es tiempo de esperar Y ahora Ahora sí Ya solo falta Cargar La La DUS Que de eso Ya tengo videos anteriores Y ya los has visto Te fijo Que ya los tienes que haber visto Y si no te invito a que los veas Este es un escenario Mix mode DUS Con DG El otro escenario De las otras Videos que tengo allá Son Baseband Y las Baseband Se cargan diferente Y el Mix mode Va por NGS Y ya viene en el script Eso vendría siendo un script ¿Verdad? Pero para tecnología de GSM Acá esperamos que Haga un Resetting Y Reconnecting La de UG La tarjeta físicamente Se te va a reiniciar Se te va a reconectar Y luego automáticamente Va a hacer La lectura La IDB Y te va a conectar Y lo que vamos a hacer es Ponerla en modo Operacional nuevamente Sacarla de mantenimiento Recuerda Si no está en mantenimiento Y el foquito azul Encendido De la tarjeta físicamente No te va a dejar Cargar IDB No te va a dejar En otra ocasión Voy a hacer una IDB Desde cero No reutilizando La que está en sitio Para que Tengas idea De cómo se hace Una IDB Esta práctica Se puede hacer offline No hay necesidad De estar conectado Al sitio Las demás tarjetas Si requieren Conexión física A los equipos Para poder Realizar diferentes Configuraciones Y funciones Ven Ahí ya Ahí ya Puedes Conectarte Y todo Y ya se conecta Y ahora lo que hacemos es Vamos a revisar Los radios son 12 Ahora Estamos bien Y la quitamos De mantenimiento Ok Lo otro Listo Ahora Lo otro que puedes hacer Es el check IDB Es para revisar Inconsistencias Digamos que Declaraste algo Que no está A nivel de software O algo así Acá lo chequeamos Y aquí te va a aparecer Y por el momento Ese es todo Y ahí estamos Vamos